Le damos la bienvenida a nuestro ilustre notario y mi preferido, porque la verdad es que le tenemos un gran cariño. Él ya lo consideramos una persona amiga y que ha estado en actos muy bonitos de nosotros que nunca vamos a olvidar. Y la verdad es que cuando yo recibo una noticia enviada por él, que me habla del cese voluntario de la notaría de aquí de San Pedro, la verdad es que nos impresionó muchísimo. Y yo ya llevo detrás de Ramón, te tienes que venir a la tele, vente a la tele. Bueno, pues ya como es oficial, él ha decidido ya que ya puede venir y contando todos los detalles. Así que, don Ramón, bienvenido nuevamente a nuestro estudio, que no nos veíamos desde el año pasado. Y que me alegro mucho de que estés aquí, de verdad, Ramón. Pues muy bien, muchas gracias. Igualmente me alegro de estar aquí. Pues vamos a comenzar por los comienzos de las cosas, porque esto ha sido una gran noticia que ha impactado a muchísimas personas, que tenemos un gran aprecio y bueno, yo sé la parte que me toca y por lo que la gente alguna vez se comenta, ¿no? Por las redes sociales, tú sabes cómo son, que hoy ya están en todos lados, ¿no? Entonces, contanos un poquito de esta decisión que has tomado, por qué la tomas, Ramón, y cómo va a ser ahora tu vida a partir de ahí y todos los trámites y todas las cositas que queremos enterarnos de todo y dar la información también a nuestros telespectadores. Bueno, pues 43 años que llevo cotizando, que llevaba cotizando, ahora ya voy a empezar a cobrar. Me quedaban tres años casi de notaría, pero los tiempos son... Yo siempre digo que cada lustro, cada cinco años, un golpe de timón y cada diez años un cambio de rumbo. Es una buena cosa para tenerte activo. Hay quien dice más cosas, por ejemplo, José Luis Sánchez San Pedro, decía que cada quince años había que cambiar de ciudad y cada veinte años había que cambiar de profesión. Pero es mucho más difícil todo eso, pero bueno, porque así te obligabas y te forzabas. Las decisiones se toman, por lo menos yo siempre las tomo de consuno, o sea, con mi mujer y yo. Los dos, ella manda y yo de govidezco. Es un encanto rosa también. No es así, pero vamos, siempre nos costó tomar la decisión, porque tomar una decisión de estar en una notaría que, hombre, pues la llevábamos muy personalmente. Conocíamos a muchísima gente, la gente confiaba en nosotros, nos traía todos sus problemas y algunos de otros familiares y amigos. Y eso, efectivamente, es una actividad que te llena y que te enorgullece, que la gente deposita en ti la confianza. Pero también te cansa, es una realidad, porque tienes que estar ahí. Nosotros estábamos de ocho a tres todos los días y algunos días a la tarde también. Vamos, casi como la funeraria. Y eso, pues, llega un momento en que, bueno, pues dijimos, hemos cumplido muchos de nuestros objetivos. Sí, se gana un dinerillo, claro, se gana un dinerillo. Porque trabajar... Claro, por amor al arte, la verdad es que no tanto, no se va tanto al arte. No ganan lo que ganaban. Pero bueno, si se hacen las cosas bien y un poco, con pocos gastos, pues como todos los negocios, pues acaban dando. Pero, pues, decidimos que había llegado un poco el tiempo de empezar a pasar la mejor vida, ¿no? A pasar la mejor vida entendida en el sentido de disfrutar de este clima maravilloso que tenemos. Y, pues, si puede, yo esta tarde, si hace buen día, me voy a la playa y me baño en el agua o así, si esté fría. La cantidad de información que le vas a quitar a la computadora que tenemos aquí encima de los hombros, ¿eh? Le vas a quitar un montón de cosas, ¿eh? Vas a borrar un montón de archivos. Bueno, borrar, borrar, nunca se borran. Las experiencias te dejan muchas huellas. Las negativas las vas olvidando, porque nos defendemos de las negativas. Pero las positivas, pues, las recuerdas. Y bueno, decía Seneca que había una edad gratísima en la cual, aunque ya no se es joven, pero todavía no se ha decaído absolutamente. Y esa es la que voy a empezar a disfrutar. Claro, bueno, es que la expresión que utilizaste, la verdad es que alguna persona diría, bueno, es que, sabes que lo hemos comentado antes, pasar a mejor vida. Que muchas personas habrán interpretado que, bueno, pues que ha fallecido, que ha muerto, ¿no? Que era una expresión así muy bastante, ¿no? Pero claro, que si nos lo reflexionamos y decimos, ¿no? Pasar a mejor vida, pues es vivir con más calidad de vida, ¿no? Vivir mejor, ¿no? Ni más ni menos. Y ahora, bueno, cita. Rabo, ahora que yo he comentado lo de borrar de la computadora propia de uno, todos los archivos. La verdad es que todos esos archivos que tenía reales, ¿no? Tanto de viviendas como de, no sé, de todo tipo, ¿no? Porque aquí hemos hablado de todo, las cosas de herencia, hemos hablado de todo, que me imagino que esto, ¿dónde pasa ahora, no? Ahora, todo este archivo tuyo. Sí, sí, es muy buena información. El notariado español, desde hace más de 150 años, todos los documentos que se formalizan en una notaría, quedan archivados en unos librotes gordos, que se llama el protocolo, donde, antiguamente, de forma manuscrita, se ponían allí las escrituras. Se extendía luego una copia. Pues ahora se hace igual, pero a máquina. Y además ahora se hace con un sistema informático. O sea, hay muchas más seguridades. Aparte de esos tomos enormes, que siempre hay otro notario que los recoge, ahora los recogerá provisionalmente el otro compañero de San Pedro, porque solo hay dos notarías en San Pedro, de marcadas, que son la de Eduardo Hernández Comta y la que era la mía. Ahora, Eduardo Hernández Comta tiene todos esos libracos... Ha pasado él directamente... Los tiene ahora provisionalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que ahora mi plaza saldrá en el Boletín Oficial del Estado, vacante de José Ramón Fermín Doria Bajo, en San Pedro, Alcántara. Y habrá un compañero notario o notaria que diga, hombre, pues me voy a disfrutar yo de los sanpedrenses. Y al que más antiguo se lo darán. Vendrá y se instalará en una oficina en San Pedro y recuperará para él ese protocolo que provisionalmente tiene el compañero de plaza Hernández Comta. Y con eso, pues él, si tiene que dar una copia, lo mismo que ahora Hernández Comta, si alguien le pide una copia de un documento que ha firmado conmigo, ya sea unas capitulaciones matrimoniales, ya sea un, no sé, un acta matrimonial, un contrato matrimonial, ya sea una compraventa de una casa que se ha perdido la escritura, cualquier cosa se puede volver a pedir, siempre se puede volver a pedir. Y para, bueno, los despistados, los extranjeros que estén fuera, y de buenas a primeras, pues vienen aquí y necesitan un documento, y me imagino que en el juzgado le dan toda esta información también, ¿no? Pues se va a ser el juzgado, y de muchos ellos que lo tenía, y ya no existe, ya no está, pues le dirán, pues mira, usted ahora tiene usted que dirigir a tal notario, ¿no? Sí, sí, los juzgados lo conocen, y aparte en internet, en la página del Consejo General del Notariado, si alguien dice, yo firmé una escritura en el 2012 o el 2013, no me acuerdo exactamente, y creo que era un notario que se llamaba Doria, pues, pues, bueno, ¿y quién tiene eso ahora? Bueno, pues ya, hoy en día, la computadora. Pues, las computadoras, todo lo dicen, y dicen, pues, pum, la tiene en este momento, el señor. En cuanto pase al nuevo compañero, también se reflejará allí, y ya lo sabrán. Claro, pues, en ese aspecto estamos tranquilos, ¿no? O sea, las personas que tuvieran un poquito de miedo, y decir, bueno, pues ahora yo, como tal, que también extraño un poco, ¿no? Que justamente ahora que empieza a subir otra vez los temas de la inmobiliaria, de comprar y vender, de firmar, la escritura, necesitamos los notarios, ¿no? Que sea precisamente en esta etapa, ¿no? Que parece que ha subido otra vez todo, pues, que ya no esté nuestro querido notario Ramón, Doria. Bueno, pues, son cosas que yo siempre, no sé por qué, mi forma de ser me lleva siempre un poco contracorriente. Y lo mismo que estuve en su día cuando había todo el boom, estuve de sabático, de tiempo sabático, pues, ahora también parece que va a haber un movimiento más amplio de tema, y lo está habiendo ya, de compraventas. Pero como yo considero que el dinero no lo es todo, es importante, ¿cómo no? Tener dinero, pues, es importante porque, como decía Graucho Marx, si no da la felicidad, debe de dar una cosa muy parecida. Eso decía Graucho Marx en broma. Y el dinero es importante para todos. Pero también es importante, pues, otras cosas. Pero sí, hay que valorar otras cosas en la vida, y que nos aporten también, pues, lo que necesitamos de esta estabilidad, ¿no? De estar aquí en la vida. Y la verdad es que, bueno, yo tengo que hacer hincapié de que no nos va a dejar aquí, va a venir de vez en cuando a la televisión, que poder hablar como persona que usted ha estudiado tanto y siempre estar informándose de las últimas cosas que salgan en los boletines, también podrá venir a informarnos, ¿no? Eso no quita, ¿no? Y se lo corte, no quita lo valiente, una cosa no quita, la otra, una cosa que no ejerza. Y otra cosa que nos informe, ¿no? De tanto de eso como de recetas gastronómicas, ¿eh? Que también no le voy a dejar hoy sin una recetita, ¿eh? Bueno, ya, ya, ya. Sí, efectivamente, uno ha metido un montón de información. Por la formación profesional, efectivamente, no es que vaya a mirar todos los días el boletines oficiales del Estado, no. Tengo otras actividades que estoy pensando en hacer. En su día colaboré en un ensayo y en aquel ensayo se descubrió una cosa que es bastante clara, que es que la riqueza de los millonarios se consigue no sólo a través del esfuerzo de ese millonario y de la inteligencia de ese millonario, sino en gran medida o en la mayor medida a través del volumen, el tamaño de la sociedad sobre la que se trabaja. Por ejemplo, el tatarabuelo de Amancio Ortega, que es el de Zara, pues podía ser un sastre maravilloso, pero estaría en aquella Galicia natal y tendría unos pueblecitos a su alrededor y les vestiría a los señores, pero tendría cuatro o cinco o veinte o haría veinte trajes al año. Bueno, pues a lo mejor, pero viviría bien porque era buen sastre, a lo mejor tan buen sastre o tan inteligente como ha resultado ser Amancio Ortega, pero no actuaba más que sobre una sociedad pequeña. En cambio, Amancio Ortega ha podido actuar sobre una sociedad enorme, el mundo entero. Y eso le ha favorecido enormemente su creación de riqueza. Es lo mismo que el señor que encontrase un crecepelos. Si alguien encontrase un crecepelos, de verdad, que los calvos pudieran ponérselo en la cabeza y tener una abundante melena, ese señor se hacía millonario. Si ese mismo señor hubiera nacido hace doscientos años, solo se lo podría vender a cuatro amigos de por ahí alrededor. Esa es la diferencia. Y en eso estoy trabajando. Estoy trabajando en eso para crear que si realmente es la sociedad la que ha colaborado más en la riqueza de los millonarios, pues sea la sociedad, al final de la vida de ese individuo, quien se lleve la mayor parte, porque es la que más ha colaborado. Y los hijos, que vivan bien, que tengan buena, pero que no se queden con el poder. Bueno, pues voy a que nos haya explicado todo esto, ¿no?, del significado, porque, claro, es usted una persona que es muy culta, muy leída y, claro, a veces, pues hablar en términos que nos entendamos y que nos explique. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues ya hemos entendido un poco el significado, ¿verdad? Y, bueno, que el artículo que he leído, además, hace poco, de que es que usted también para un periódico local, y que hablaba de la lectura y que la verdad es que eso nos nutre mucho, que no solamente comer, sino también cultivarse, ¿no?, y un poquito, no solamente comer, ¿no? Dice, dame menos paz y dame un libro, ¿no? Había una expresión de esta, ¿no? Pues no la conozco. Sí, decía, dame menos paz y dame más libro. Claro, eso era, a lo mejor puede ser, no me des peces o dame peces, pero sobre todo enséñame a pescar, ¿no? Pues, en realidad, yo le llamo el deporte del alma a la lectura, porque no solo te enseña, te enseña mucho, la vida es la que más te enseña, la vida, pero la vida de los otros, lo que han vivido y lo que te han transmitido, te lo ponen en los libros. Seneca, hace dos mil años, te explicaba su vida y se lo explicaba a sus amigos, a Lucilio. Claro, más se reunían, ¿verdad? O sea, como explicaba usted, el jefe de la tribu, que reunía a todos y escuchaba las historias, los cuentos, y ahí, no, fíjate si había para escribir libros, lo que pasa es que no existía, antes era la escritura. Pero, a partir del momento en que aparece la escritura, hace seis mil quinientos años, hay otros que opinan que son unos siete mil, es cuando empieza la comunidad humana a acumular conocimientos. Y entonces, de repente, en siete mil años, conseguimos hacer todo este avance tecnológico, cristal, ropas, volar en aviones, cosa que en los, por lo menos, cincuenta mil anteriores que había del Homo sapiens, no se habían dado, gracias a la escritura. Claro, pues ya no, habrá algún Homo sapiens por ahí todavía, ¿no? Bueno, alguno debe haber, todos no son tan sapiens, o no somos tan sapiens, todos queremos un poco de sabiduría, pero es difícil de alcanzar, y hay que leer mucho. Sí, es verdad. Bueno, Ramos, yo decía que ya que estamos cultivando tantas cosas, vamos a cultivar alguna recetita también, ahora que en la época de las amas, por ejemplo, hoy, verdad, que hemos visto aquí, le estaba comentando, que había una señora que tenía de su huerto, ecológico, sin echarle sulfato de ninguna clase, y todo natural, y bueno, que vemos algunas que están picaditas, y eso, por qué no, pero se aprovecha, y están buenísimas, fresquitas, pero, bueno, yo creo que tiene allí de su tierra recetas para darle alguna, ¿no? Para... Hay recetas de todas las tierras buenísimas. Aquí en Andalucía hay una receta, siempre las habitas baby, que se llaman ahora, pequeñitas, fritas con un huevo, son buenísimas, un revuelto. Una delicia. Una delicia. Hay otra posibilidad, que es hacer habas en calzón. Se les cortan las dos puntitas, que son un poco más duras. ¿Las habas con garzón, ha dicho usted? Un calzón. Un calzón, se le llama la vaina. La vaina, eso es el calzón. Eso es el calzón. En determinadas zonas se les llama calzón, como se ponen unas calzas, ¿no? Pues es donde va metidita el haba. Sí. Entonces, esa especie de alubia verde, pero que son las habas, ¿no? Más grandes, eso, pues se cuecen, se les cortan las dos puntitas y se les cuecen. Algunas habitas salen, otras no, pero se queda blandito. Y mientras se van cociendo, tú vas haciendo en una sartén, pones unos ajitos que se vayan dorando poquito a poco y cuando están un poquito dorados, le echas una cucharada de harina, la remueves para que esté un poquito tomando, perdiendo el sabor a harina, quemándose un poquito, pero sin quemarse, muy poquito, tres minutos. Tostadla, ¿no? Un poquito tostada, ¿no? Sí, un poquito tostada. Y cuando haya un fuego bajo o casi bajísimo. Y entonces le echas unos trocitos, unos taquitos de jamón, se lo echas allá y lo retiras del fuego. Vale. Seguidamente, cuando ya todo eso está tomándose su pequeño cozcor, digamos, ahí añades escurridas, no muy escurridas, para que tenga un poquito de... Eso se forma una salsita que se ha formado con la harina, con el aceite, con los ajos y con el jamón. A eso le añades las habas cocidas, con el calzón, con la vaina. Es el ajito y ya tenemos todo refritito hecho. Y con eso lo dejas un ratito y nada, otros tres minutos en la sartén, removiéndose un poquito para que todo ligue y a comérselo. Claro, y además la harinita da la que espese un poquito, ¿no? Esa salsita, ese jugo, ¿no? Que así, con una salsita espesita, ¿no? Que bien suena eso, vamos, lo voy a poner en práctica, vamos, ya mismo, lo voy a poner en práctica. Así se hacen también las alcachofas a la Navarra. También, o sea, que es la misma receta, cociéndolas también, ¿no? Lo que pasa es que a las habas, normalmente también le echamos unas hojitas de menta, para más bonito al final. Y bueno, también el sabor también, oye los aromas y todo eso, ¿no? Uy, qué bien, ya tenemos una receta para hacer nueva. Y bueno, y también teníamos otra receta, que es lo de las pochas, que yo ya quería saber un poquito lo que era esta receta. Que ya me he quedado con la duda, porque hemos hablado, es que nosotros aquí hablamos de todo. Hablamos tanto de cosas muy serias como una notaría, como puede ser también, habéis visto, que es casi nuestro notario. Bueno, las pochas. ¿Qué son las pochas? Uno va por ahí y dice, ay, es que estoy más pocho hoy. Aquí no se suele decir, pero en otro sitio se suele decir, estoy pocho. Entonces, ¿qué es? No es estar malo, malo del todo, ni estar bueno. Pues ahora pensamos en las alubias verdes. Nos vamos a las alubias verdes. Las alubias verdes, cuando no tienen el grano, cuando están poco branadas, nos las tomamos como alubias verdes, cocidas, pom pom, vale. Cuando son secas, sale el grano entero seco. Pues hay un momento que no son ni verdes, vainas solo, ni grano seco, sino que son pochas. Están, no están todavía maduras del todo, pero no están verdes del todo. Por eso, la vaina está un poco amarillenta. Y la pocha, o sea, y la alubia, se cuece muy rápidamente. Pues con eso, hoy no vamos a hablar más de eso. Ya daré otro día la receta. Sí, vale. El tiempo viene ahora. Ah, vale, vale. Saber lo que son las pochas. Venga, pues ya dicho esto, apuntaros. Preguntaros, ¿cuándo vendrá nuestro querido notario a vernos? ¿Nos va a deleitar con su presencia? Un teléfono y yo... Bueno, eso que digo, bueno, que ya la notaría está ya desértica, pero el teléfono existe todavía. No, el teléfono de la notaría no. El suyo sí, ¿no? Bueno, y está también los correos electrónicos, ¿no? Para mensajearnos y tal, ¿no? Pues de verdad estoy encantada de que haya venido a visitarnos aquí al estudio para que no se le olvide el camino. Que estamos aquí todavía. Así que nosotros todavía seguiremos, ¿eh? Hasta que nos echen también. De momento vamos a seguir. De momento seguiremos. Así que, don Ramón, me da muy agradecida por su presencia. Le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa que ha elegido usted mismo seguir de esta nueva vida. Y que le deseamos todo lo mejor en esta etapa. De corazón se lo deseo. Y hasta pronto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos una pausa. Vamos a publicidad.